Pues vamos a ver exactamente lo mismo que ayer, los sistemas de ecuaciones lineales, la solución con suma y resta y la interpretación gráfica, pero ahora ya vamos a pasar a la tercera unidad. Como les dije, vamos a estar saltando de la unidad 2 y 3, pero como les dije, se relacionan mucho. Entonces, por eso ahora vamos a hacer los mismos problemas de ayer, pero ahora usando la representación matricial y nos vamos a ayudar del Excel. Entonces, habíamos dicho ya que un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de los modelos matemáticos. Y relacionan un cierto número de variables dependiendo de cada ecuación, es una variable. Como los problemas que vimos ayer, teníamos dos ecuaciones, estábamos estudiando dos variables. Que son los problemas que más vamos a hacer y que se grafican en un plano. Por eso es más fácil de entender. Si estudiamos tres ecuaciones, estaríamos estudiando tres variables y tendríamos que graficarlo en un espacio tridimensional. Y así empezamos ayer, estudiando un sistema de ecuaciones de dos variables y dos ecuaciones. Donde tenemos los coeficientes a1, 1, a1, 2, a2, 1, a2, 2. Aquí las variables serían x1 y x2, que podríamos llamar d y x. En este caso los ejes son x1 y x2, pero pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Y estos son los coeficientes independientes. Así lo tenemos que tener siempre representado. Para que podamos nosotros representarlo de forma matricial. Porque de la forma despejada, como lo estábamos escribiendo ayer, esa forma nos servía para hacer la representación gráfica en GeoGebra. Pero para la representación matricial lo necesitamos escrito de esta forma. De un lado, del lado izquierdo, necesitamos las ecuaciones con las variables. Y del lado derecho, los coeficientes independientes. Siempre tiene que estar así. Y las incógnitas las podemos definir como un vector. Aquí lo único que estoy diciendo con esto es que hay dos incógnitas. Y son números reales. También podríamos trabajar con números complejos. Pero realmente todo el semestre vamos a trabajar con números reales. Pero para eso vimos la primera unidad. Para recordar que todas las propiedades que vayamos a ver son las mismas para números complejos. Pero ya a partir de ahora vamos a trabajar con puros números reales. Entonces la solución va a ser un número real. Y la matriz de coeficientes van a ser estos cuatro coeficientes de las variables. Aquí lo que les estoy diciendo. La matriz de coeficientes se define por el número de ecuaciones y el número de incógnitas. Y tenemos o también por el número de renglones o número de columnas. Aquí esta definición tiene dos renglones. Y aquí las ecuaciones tienen dos columnas. Esta sería una columna extra que vamos a utilizar para Gauss y Orden. Pero eso va a ser más adelante. Entonces la matriz de coeficientes son estos cuatro coeficientes. Y dependiendo de la letra que usamos aquí. Aquí la vamos a representar con una mayúscula. Esta es solamente notación. Y ahora aquí también lo que nos estamos aquí representando. Lo que nos dice es que son números reales. Y aquí en esta notación lo que nos está diciendo es que son dos renglones por dos columnas. Lo que les decía aquí. Se mide primero por renglones y luego por columnas. O que es lo mismo. Ecuaciones por incógnitas. Este sistema de ecuaciones tiene dos ecuaciones y dos incógnitas. O dos renglones y dos columnas. Y los coeficientes independientes es la columna que está del lado derecho de las ecuaciones. V1 y V2. Y esto es lo que vamos a pasar a Excel. Como una matriz de cuatro coeficientes y un vector de dos coeficientes. Y eso es lo que vamos a hacer. Esto nos va a ayudar para hacer todas las operaciones. Entonces ahorita nada más lo vamos a representar así. Y vamos a tratar de ir haciendo las operaciones. Entonces vamos a representar este problema en Excel. Tengo aquí las incógnitas. Con sus coeficientes. Y los coeficientes independientes. Entonces sí lo puedo representar en forma matricial. Y ahorita hacemos la solución. Pero primero voy a pasarlo acá a Excel. Para que vean cómo sería. Entonces es el problema 3.1. Lo voy a poner. Ya este va a ser un archivo nuevo de Excel. Y lo voy a subir igual a Moodle. Y a la página. Problema 3.1. Entonces aquí lo voy a poner así. Ecuación 1. Ecuación 2. Que son los renglones. Por eso les decía que las ecuaciones. Es lo mismo que representan los renglones. Y las incógnitas. Representan las columnas. Entonces aquí en las columnas. Voy a poner las incógnitas. Y aquí va a aparecer nuestra matriz. De coeficientes. De las incógnitas. Y luego siguen los coeficientes independientes. Ok. Entonces aquí van a ir nuestros cuatro coeficientes. Entonces tengo que ver el coeficiente de la X en el primer renglón. 5. El coeficiente de la Y. 3. 5. 3. Y el independiente es 2. Solamente tomo los coeficientes. Y luego aquí en el segundo renglón. Y luego aquí en el segundo renglón. Es el coeficiente de la X es 2. El coeficiente de la Y es menos 4. Y el independiente es menos 1. 2. Menos 4. Menos 1. Ok. Le pongo otro color. Y ahí tengo esto representado en forma matricial. Ok. Eso es lo que tenemos que aprender para Gauss-Jorgen. Y para todo el semestre. Esta ya va a ser nuestra matriz de coeficientes. Y este es el vector de coeficientes independientes. Hay que saber cómo transformar de aquí hacia acá. Son los coeficientes de la X. Los coeficientes de la Y. De la primera ecuación. Y de la segunda ecuación. Igual si yo les doy las matrices. Ustedes pueden encontrar las ecuaciones. Entonces aquí vamos a ver otra vez. Cómo se hacía el método de suma y resta. Nos dice eliminar una variable. Entonces para eso tenemos que intercambiar los coeficientes. Vamos a hacerlo aquí en Excel. Entonces nos podemos. Acuérdense que por el método de suma y resta. Puedo eliminar cualquiera de las variables. La X o la Y. Entonces aquí vamos a hacer el método de suma y resta. Entonces aquí nos deciden. En estas notas. Eliminar el X. Podemos hacer el Y si quieren. Para hacerlo diferente. Entonces si eliminamos el Y. Lo que tengo que hacer es simplemente. Cruzar los coeficientes. Y aquí el 4 lo voy a multiplicar por el primer renglón. Y el 3 lo voy a multiplicar por el segundo renglón. Entonces aquí voy a poner el 4. No tomo los signos. Nada más los coeficientes. El 4 y el 3. Porque voy a eliminar la Y. Y todo esto lo copio como está. No lo copio. Control C. Control B. Ahí está. Aquí sí puedo poner control C y control B. Porque no hay todavía fórmula. Ya está. Y ahora voy a multiplicar este 4 por todo este renglón. Y el 3 por todo este renglón. Y vamos a crear una nueva ecuación 1. Y una nueva ecuación 2. Para la variable X. Para la variable Y. Y los coeficientes independientes. Entonces vamos a ir los multiplicando. 4 por 5. O sea vamos a ir multiplicando este por cada uno. 4 por 5. 20. 4 por 3. 12. 4 por 2. 8. Y luego aquí abajo. 3 por 2. 6. 3 por 4. Menos 12. 3 por menos 1. Menos 3. ¿Sí? Y aquí ya está la multiplicación. Ahora lo que tenemos que hacer es. Como en este caso. Vamos a eliminar la Y. Estos ya tienen signos opuestos. Entonces voy a aplicar la suma. ¿Sí? Entonces estos dos. Aquí nada más le voy a poner un bloque oscuro. Para que se vea aquí abajo. La suma. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner suma. Voy a usar en vez de suma. En vez de resta voy a usar suma. Acá en las notas está la resta. Se hace la resta porque en este caso eliminamos la X. ¿Sí? Para que vean la diferencia. Entonces vamos a sumarlos. 20 y 6 nos da 26. Y luego este sumarlos algebraicamente se elimina. Entonces este desaparece. Y aquí sumando estos dos algebraicamente queda 8 menos 3, 5. ¿Sí? Entonces esto convirtiéndolo a una ecuación. Si lo ven, si lo ven, ¿qué ecuación es? Me dice 26X igual a 5. ¿Sí? Entonces ya de aquí yo puedo despejar. Me dice que X sería nada más dividir 5 entre 26. ¿Ok? Entonces la solución de X sería dividir este entre este. 5 entre 26. Y aquí me dice que es punto 19. Pero también puedo usar el formato de fracción. Entonces puedo aquí cambiarle a formato de los números. Y dejarlo en forma de fracción. Entonces aquí me voy a fracción. Entonces es 5 entre 26. Entonces 2. 5 entre 26. ¿Sí? Y ahí está el resultado. 5 sobre 26. O lo pueden dejar en forma de decimales. Aquí está sobre 5 sobre 26. Ahí está el resultado. Lo pueden dejar así. O lo pueden dejar en decimales. Como ustedes quieran. Lo bueno que aquí en Excel. Ustedes lo pueden representar como quieran. Ahora ya tenemos la X. Tenemos que usar ahora sustitución y despeje. Entonces ahora voy a usar una de estas dos ecuaciones. Para sustituir el valor de X. Entonces vamos a usar la primera ecuación. Entonces voy a copiar la primera ecuación. Voy a copiar todo esto. Control-C. Ya ves Control-V. Y ahora aquí voy a sustituir el valor de X. Este lo copiamos también. Control-C. Control-V. Pero tengo que poner. Copiar solo los valores. ¿Sí? Y aquí va a aparecer. Le puedo cambiar el formato o dejarlo así. Y ahora lo que tengo que hacer es multiplicar este 5. Por este. Y pasarlo hacia acá. Si tengo que despejar ahora la ecuación. Porque aquí no está despejada. Si ven aquí está la ecuación. Vamos a escribir la ecuación. Dice 5X. 5X más 3B igual a 2. Es lo que dice la ecuación. Y aquí lo que nos dice es que X es igual a punto 1923. ¿Sí? Entonces ahora necesito la ecuación despejada. La ecuación despejada. Por ejemplo, si aquí está. Aquí están las dos. Es esta 5, 3, 2. Es esta. ¿Sí? Entonces despejada nos dice que es. Y igual a menos 5 tercios de X. Más 2 sobre 3. Entonces esta sería de otra forma. Entonces aquí voy a ponerla así. Y es igual. Menos 5 tercios de X. Más 2 tercios. Entonces tengo que hacer esta operación con esta X. Vamos a checar y nos debe dar 2. Entonces voy a hacer esto exactamente lo que está aquí. Entonces dice menos 5 por X. 2 sobre 3 más 2 sobre 3. Y algo hice mal. Ah, déjame aquí. No. 5. Ah, no. Es que estoy calculando Y. Perdón. Este con este estoy calculando Y. Entonces este lo voy a convertir. Ah. Estoy haciendo el sustitución. Y. Perdón. Estaba. Estoy en sustitución. Y despeje. ¿Sí? Y nos da 9 sobre 26. Pues aquí está el despeje. Y nos debe dar 9 sobre 26. Aquí está. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí. Tomamos el valor de la X. ¿Sí? Tomamos la ecuación ya despejada. Sustituimos. Y nos da el valor de la Y. Yo ya quería hacer la comprobación. La comprobación sería con la segunda ecuación. Ahora la segunda ecuación. Esta nos va a servir para verificar ese resultado. Ahora para la verificación. Ahora sí. Aquí voy a copiar la X y la Y. Este otro le pongo control C. Control D. Tiro aquí control C. Control D. Pero aquí le tengo que poner solo los valores. ¿Sí? Y ahora sí. Ya que tengo otra vez. Esta es la segunda ecuación. Y lo que nos dice es que es 2X menos 4Y igual a menos 1. ¿Sí? Y aquí tenemos los valores de X y de Y. Entonces nada más vamos a sustituirlos. Entonces voy a hacer multiplicar 2 por X menos 4 por Y. Y nos da algo que hice mal. 2 por X. Ahí está. Y ya está en la comprobación. ¿Sí? Pero si ven todo este proceso está muy. Pues como que no tiene ninguna forma así de. De automatizarlo o de entenderlo fácilmente. ¿Sí? Está muy complejo. Está muy complejo. Porque es el método de suma y resta. Que no te dice cuál es la forma de hacerlo. fácilmente. ¿Sí? Entonces por eso se ve el método de Gauss-Jordan que te dice paso a paso de cómo resolverlo sin tener que pensar. ¿Sí? Y aquí está la solución gráfica. Y aquí está la solución gráfica. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algunas aplicaciones para encontrar las ecuaciones de unas balanceo de ecuaciones químicas. Solamente ahorita para que podamos entender cómo se representan las ecuaciones. ¿Sí? Es lo que necesitamos ver. ¿Sí? Entonces aquí lo único que quería yo que vieran es que esto es lo mismo que 5X más 3Y igual a 2. ¿Sí? Así se lee esto. Esto cómo se lee 2X menos 4Y igual a menos 1. ¿Sí? Estas son las mismas. Ahora aquí cuando las multiplicamos. Ahora aquí cómo lo leería 20X más 12Y igual a 8. ¿Sí? Y ahora aquí lo leemos como 6X menos 12Y igual a menos 3. ¿Ok? Y esto ya vimos cómo se leía. Aquí está esta cómo se lee, cómo se lee esto. ¿Sí? Es lo único que quiero que vean ahorita. Cómo se leen las matrices. ¿Ok? Entonces vamos a ver estos problemas. Para ver si entienden cómo resolver este problema. Entonces, déjenme terminar esta grabación.